Tendré que acostumbrarme a la idea Vete y no vuelvas a mirarme En mi camino no quiero verte más Ya de ti vivo cansado Ya de ti vivo cansado Y mi pobre corazón no quiere sufrir más Yo sé que quieres acabar con mi vida Porque jamás el tiempo ni lo vuelvas a intentar Ya estoy cansado que me engañen tus mentiras Ni con tus besos me vas a atormentar Yo sé que quieres acabar con mi vida Porque jamás el tiempo ni lo vuelvas a intentar Ya estoy cansado que me engañen tus mentiras Ni con tus besos me vas a atormentar Vete y no vuelvas a mirarme Vete y no vuelvas a mirarme En mi camino no quiero verte más Ya de ti vivo cansado Ya de ti vivo cansado Y mi pobre corazón no quiere sufrir más Yo sé que quieres acabar con mi vida Porque jamás el tiempo ni lo vuelvas a intentar Ya estoy cansado que me engañen tus mentiras Ni con tus besos me vas a atormentar Yo sé que quieres acabar con mi vida Porque jamás el tiempo ni lo vuelvas a intentar Ya estoy cansado que me engañen tus mentiras Ni con tus besos me vas a atormentar No, sabes que pensándolo bien, voy al de vida mía Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida, todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida, para hacerte volver a mis brazos como aquel día Y si me quieres solamente a mí, todo el amor que hay en mi corazón, será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí, todo el amor que hay en mi corazón, será por siempre solo para ti, mi morenita ¡Epa! ¡Viva y sus papás! Y si me quieres solamente a mí, todo el amor que hay en mi corazón, será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí, todo el amor que hay en mi corazón, será por siempre solo para ti, mi morenita ¡Ay, ay, ay!